Bueno, como todas las semanas tenemos la suerte de recibir a Gerardo Fosman, que es abogado amigo ya de la casa y sabe brindarle a todos un servicio gratuito, que es poder evacuar todas las dudas que le surgen a los jubilados al poco tiempo de que empiezan los trámites o empiezan a averiguar cómo es para jubilarse. A propósito de los trámites, ¿es importante consultar con un abogado? ¿Lo puede hacer un jubilado o es medio complicado el tema de iniciar los trámites? Mirá, Capelay, todo depende de cómo tiene la jubilación. Si él ya tiene los 30 años de aportes, podría ir directamente al ANSES y el ANSES le hace naturalmente la jubilación. Ahora bien, tiene que tener cuidado porque a veces no se toman bien los aportes y se jubila con menos saber de lo que debería. Entonces yo siempre le recomendaría ver a un profesional para que se jubile. Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que pregunta si los sindicatos pueden hacer los trámites. A veces hay algunos sindicatos que se ofrecen para hacer el trámite de pensiones, pero demoran, ¿no? ¿Tiempo? Bueno, los sindicatos pueden hacer los trámites, también tienen abogados que lo hacen, pero la experiencia en realidad nos dice que hay muchas personas que vienen porque no están conformes con los abogados de los sindicatos y no es para tirarme en contra, sino solamente para decir que ellos tienen mucha tarea. Pero vos sos mejor. Seguramente. No, no, no es para tirarme en contra, ellos tienen mucha tarea y a veces como que no pueden día a día seguir el juicio o seguir el trámite de jubilación. Por eso, si quieren algo más práctico, vienen a ver a un abogado particular. Bueno, María Laura de Moreno dice, ¿se pueden percibir dos beneficios previsionales? Es una buena pregunta. Nuestro sistema es beneficio único, o sea que puede percibir solo un beneficio, salvo las cajas de los profesionales, como ser la caja de abogados, de médicos o de odontólogos. Pero si usted está trabajando en docencia en la provincia de Buenos Aires y en ANSES, en todo el territorio nacional, solamente puede percibir un beneficio. Si hay diferentes cajas, usted se va a jubilar por la caja donde tiene más aportes. Va a tener que hacer un reconocimiento de servicio en esa caja y luego con esos servicios va a tener que llevarlo a la otra caja para que esos aportes le sean transferidos a la caja otorgante. Ah, mirá este que interesante, dice. Elena de Lomas de Zamora, tengo 14 años en el ANSES y 15 años en la Municipal de Buenos Aires. ¿Dónde me jubilo? ¿Qué uno tiene que elegir? Y bueno, es un poco lo que estamos hablando. Vos sabés que se jubilan con 30 años de aporte. Si tiene más en una caja, se va a jubilar en la caja donde tiene más aportes. O sea, en este caso tiene 15 en la municipalidad. Y 14 en el ANSES. Tiene 29. O sea, si tiene uno más en ANSES, empata. Bueno, pero ahí ¿qué pasa? ANSES toma eso y se va a jubilar por ANSES. Igualmente ella puede aportar un año más y jubilarse por ANSES también. O sea, es como que no puede elegir. Exactamente. Se va a jubilar donde tiene mayor cantidad de años, pero no puede elegir por dónde jubilarse. Ah, bueno, ahora me divirtió preguntarte si hay un empate, 15-15. Es una buena pregunta. Yo aportaría un día más en ANSES si me jubilé por ANSES. Así es la diferencia más fácil. Bueno, después me preguntan, ¿hacer un juicio de reajuste? ¿Es necesario un abogado? Bueno, un poco lo que preguntamos hoy. Sí, para hacer un reajuste en toda sede judicial, ya sabemos que por nuestras leyes necesita un abogado que firme, bueno, este tipo de juicio. Lo que usted puede hacer es ser recurso administrativo ante el ANSES, pero lamentablemente está denegado el 100% de los casos en los reajustes. O sea, no le va a quedar otra alternativa de ir a sede judicial y ver a un abogado. Bueno, hay muchos que hacen los cálculos de lo que van a percibir a la hora de jubilarse y lo tienen muchas ganas de hacer el trámite. Mirá, Olga de Castelar dice, cobro un 40% de mi sueldo del que tenía cuando yo trabajaba. ¿Yo no tengo derecho a un reajuste? Sí, por supuesto. Hoy la ley argentina lamentablemente liquida con un 40% del sueldo en actividad y ya sabemos que la Corte Suprema ha dicho y ha avalado lo que dice la Cámara Federal que tiene que jubilarse con un 70% del sueldo en actividad. Esto porque tiene que haber una proporcionalidad entre el haber de pasividad y actividad. O sea que si usted hoy día está percibiendo 10.000 pesos, el día de mañana debería percibir en jubilación aproximadamente 7.000 pesos. Bueno, por supuesto que cuando fallece un familiar hay un montón de dificultades que se presentan por la falta de documentación, etc. Mirta de Castelar también dice, cobro pensión de 4.000 pesos de mi marido fallecido. ¿Yo puedo iniciar un juicio de reajuste aunque él esté fallecido? Sí, sí, no hay ningún problema. Ya sabemos que hay imprescriptibilidad en los derechos de los jubilados. La Corte ha dicho eso y por más que su marido haya fallecido hace 5, 10 o 20 años usted puede iniciar el juicio de reajuste de la pensión que está percibiendo. Ojo, también en este caso del señor si murió la esposa puede iniciarlo, no solamente el marido. Realmente el hombre fallece antes, eso no lo sé por qué. No, bueno, tiene mucho desgaste, sí, tiene mucho desgaste. Se desgasta más que la mujer. El hombre no rinde tanto, gasta mucho las baterías. Se tira de cabeza, se tira de cabeza entonces ahí se... Habría que cambiar eso. Se funde. Bueno, Gerardo, un placer. Bueno, muchísimas gracias y cualquier cosa nos contactan. No, no, que te llamen, te tiran el teléfono. Me llaman al 4785 3694 y lo atendemos nuestro secretario, lo tenemos nosotros. ¿24 horas? ¿Llaman un ratito? 23, dejame dormir una hora. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a vos. Un genio.